Aprender a lavarse bien las manos es el taller que este año ha impartido la Facultad de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU, en la 11 edición de la Feria de la Salud de Moncada. El taller se llama Lavado de manos, primera medida de prevención de enfermedades, de control y enfermedades. Para ello hemos realizado distintos trípticos para niños y para adultos y en ellos indicamos sobre todo la prevención que tienen el lavado de manos en las enfermedades que pueden coger, tanto sean víricas como bacterianas. Y es que lavarse bien las manos es vital para nuestro día a día y además nos ayuda a prevenir una gran cantidad de enfermedades. Pues lo típico de los niños son gastroenteritis, porque enseguida se llevan las manos a la boca y cualquier bicho que tengas al estómago. También conjuntivitis, lo típico que se rozan los ojos y al día siguiente le gañas ojo hinchado y rojo. Y es que es súper fácil coger cualquier tipo de cosa con las manos, sobre todo estómago, ojos y algún hongo especial, pero sobre todo estómago y ojos. Mostramos unos trípticos destinados tanto para adultos como para gente más pequeña. Unos infantiles, explicamos con dibujitos, pues mira, aquí unos bichos que no se pueden ver y tal, y así los niños pues un poco lo entienden. Y luego uno más técnico, más profesional, para los padres, pues para que puedan un poco entender que la importancia de lavado de manos, que es bastante importante porque una gran mayoría de las enfermedades se pueden evitar simplemente con un acto tan sencillo como con un poco de jabón y agua. Para ello, los alumnos de enfermería han mostrado cada uno de los pasos que se tienen que seguir para tener siempre unas manos bien limpias. Entre los dedos, bien por debajo de los anillos. Se lleven les anells y que fem en las manos movimientos para poder toda la bruticia de los ungles donde se fica toda la porquería. Es una rutina que dura apenas 60 segundos y con ello ya tiene la suficiente eficacia. Sería mojarse las manos, humedecérselas con agua, ponerse el jabón, frotarlas entre sí, y asegurarse entre los dedos también y sobre todo las uñas, que ahí es donde más acumula la suciedad. Enjuagarse las manos otra vez con agua y secárselas bien con jabón. Intentar que no se queden húmedas y ya vemos, si es que dura muy poco. Puedes evitar conjuntivitis, puedes evitar incluso hepatitis, hepatitis A, que es bastante grave. Puedes evitar gripes, puedes evitar un montón de enfermedades como una cosa muy sencilla. Entonces por eso lo estamos promoviendo, porque es mejor prevenir que curar. Unos pasos que han aprendido hasta los más pequeños. Lavarse bien las manos antes de comer o cenar. Y si no te lavas las manos, puedes coger los bichos y comértelos y que te haga daño. Otro año más, esta feria vuelve a acercar a la ciudadanía a la salud y al trabajo de los profesionales. Todas esas vinc. Y está muy bien, te interéses de muchas cosas, aprende otras cosas, algunas enfermedades o cosas que tú puedes informarte. Puedes hacerte revisions gratuítas, con de la vista, del sucre, de la atención. Entonces es prou interesante. Y todos los años venimos a pegar una vuelta porque siempre nos agrada mucho y además ven cosas que son interesantes. Una jornada cargada de talleres, exposiciones y actividades para todas las edades. Un ambiente festivo para la cita anual de Moncada con la salud.